He recorrido con la mente quieta He recorrido con la mente quieta Más universos que un tour por el mundo en motocicleta He sucumbido ante mis temores, debilidades He combatido y he conocido al Dios vivo En el silencio, en el viento, en el tiempo Es perfecto, yo en el limbo Tú, mío limpo Aunque termine sucio, dar todo de mí Vale la pena y no estar limpio Ser o no ser, existir o desistir Caminar a paso lento, poco a poco Aunque caigas, tarde o temprano La ley universal es cupid No hay bien, no hay mal No hay bien, no hay mal Solo frecuencias altas Solo frecuencias bajas Aprenderé a equilibrar No hay bien, no hay mal Solo frecuencias altas Solo frecuencias bajas Aprenderé a equilibrar Estar o no estar A veces me marchita la idea de pensar Sabes que la cura es sentir Pero cómo saber elegir Si todo afecta ya nada Completa el alma, la mente dispuesta Pero en cualquier momento con nosotros juega Y acaba la calma Llega la tempestad Tormenta, huracán A poner de cabeza Derrumba las piezas de su lugar Incompleta mi vida Basta encontrar paz Basta encontrar paz A estar o no estar A veces me marchita la idea de pensar Sabes que la cura es sentir Pero cómo saber elegir Pero cómo saber elegir Yeah, yeah Hip Hop Underground 2021, motherfucker